Y cambiando de información, el viceministro de Salud, Francisco Alaví, reiteró que El Salvador cuenta con los protocolos para atender posibles pacientes con coronavirus. Sin embargo, hizo un llamado a la prudencia, pues en la región aún no se registran contagios. Las medidas de prevención continúan y el viceministro aseguró que están listos por si se registra un incidente. Al tomar la decisión de aislar un paciente, sabemos que tenemos un caso sospechoso, se activan los protocolos de respuesta. Al tener el protocolo, el equipo rápido actuando, él viene, evalúa el caso, traslada al paciente con todas las medidas de protección para el paciente. Dijo que cuentan con los espacios adecuados para aislar a una persona contagiada. Esos lugares se han designado en base a la región y son aumentados progresivamente. Se conocen los lugares, pero el reglamento internacional, las recomendaciones son que se vayan anunciando progresivamente. Y explicó que se tiene la capacidad para tomar cualquier acción que ordene la Organización Mundial de la Salud. En base a las recomendaciones de los epidemiólogos, los virólogos y la gente que está entrenada estudiando el nuevo coronavirus 2019. ¿Esto podría generar nuevas acciones? Correcto. El reglamento sanitario va enfocado a la prevención, a disminuir la entrada del virus al país, en lo que se desarrolla todo el soporte, el manejo, la prevención para este nuevo virus que es una nueva enfermedad. El viceministro reiteró que es importante no crear falsas alarmas e informarse únicamente a través de los canales oficiales. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.